La reincorporación de los diputados del PSUV a la Asamblea Nacional en el día de hoy nos llama la atención, indudablemente, ojalá sea para trabajar o ojalá sea para incorporarse a las diferentes convenciones permanentes que realmente estamos trabajando. Y ojalá esto sirva, no solamente para llegar a acuerdos, sino para llegar a soluciones de los problemas que tiene el país. Por supuesto, una de las figuras más importantes que nosotros tenemos que hacer es respetar el artículo 191 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde todas aquellas personas que por algún momento, siendo diputados, asumieron otra responsabilidad, sencillamente pierden lo que es las investiduras como diputados. De esa forma, nosotros, indudablemente, no vemos ningún problema. Vamos a trabajar, vamos a luchar y ojalá la propuesta que estamos haciendo empiecen ellos a reconocer lo que es lo más importante del país. Ellos, el hecho de la incorporación del día de ayer, eso significa que la Asamblea Nacional no está en desacato. Al contrario, es la Asamblea Nacional la única legítima que hay en Venezuela como poder único. Y no solamente eso, sino la que lo está reconociendo a nivel mundial. El grupo europeo, el Parlamento, el grupo de Lima, los diferentes países de la OEA, de la ONU, y eso es lo que estamos viendo. Necesitamos reconstruir Venezuela. ¡Gracias!